Pues welcome, welcome, bienvenidos a otro vídeo más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y vamos a hacer un vídeo homenaje que es más o menos lo que hicimos con Breath of the Wild al acabar los 120 santuarios hicimos un vídeo especial enseñando el mapa para que veáis las pruebas heroicas y todo eso desbloqueado ya en el mapa y no os perdáis mucho, vamos a hacer un poquito lo mismo igual nos tardamos un poquito más en este porque son bastantes más santuarios y vamos a ir comentando pues donde me haya atascado yo en su día y os pueda ayudar, así que vamos a enseñar el mapa como veis la región de Hebra, tampoco hay mucho que comentar los santuarios de Hebra eran bastante sencillos de encontrar exceptuando este de aquí que me costó bastante ¿por qué? porque estuvimos buscando alguna entrada, alguna cueva por esta parte de aquí no había nada, entramos en esta tampoco entramos por estas de aquí tampoco y resulta que se entraba por arriba o sea, pillaríais esta atalaya de aquí, caeríais aquí y desde ahí ya podríais entrar al santuario ¿vale? así que si tenéis la switch a mano pues ir dejando marquita donde veáis que hay santuarios y ya estaría vamos a ir bajando por aquí no recuerdo que haya mucha dificultad o mucha pérdida este este de aquí recuerdo que estuve dando vueltas, pitaba y tal y no sé qué es el sensor de santuarios pero no encontraba ninguna cueva y resulta que se accedía por un pozo no sé si es este o este pero os lo podéis apuntar por si os sirve vale, vamos con la región de Eldin los del gran bosque de Hyrule no eran muy complicados pero había uno que había que pillar desde el cielo o sea, tendríais que venir a este santuario de aquí tiraros con la parabela y caer en picado aquí a este santuario es la forma de acceder de esto de por aquí nada que yo recuerde nada en particular si acaso este que era de llevar una piedra era una prueba heroica había que llevar un cristal verde que estaba justo en esta cueva o sea, tú puedes entrar por aquí debajo y el sensor te pita aquí pero claro, tú aquí no ves puerta ni ves santuario ni ves nada pero si encuentras esta cueva al entrar ves el cristal y ya ves el caminito para llevarlo no mucho más por aquí todo fácil este está un poco escondidito si acaso pero bueno, se ve de sobra si vais por esa zona centro de Hyrule poca cosa que comentar facilito en Gerudo sí que hubo que rebuscar bien este santuario de aquí a ver, hago zoom no sé si es este o este diría que es este porque a ver si puedo hacer más zoom porque claro te pita por aquí y tú ves aquí un remolino un remolino de arena que dices vale, me meto por aquí y será aquí el santuario pues no es más para abajo esto lo podéis ver en el capítulo final de la serie el episodio 15 si no estoy mal se entraba por aquí y hay una cueva subterránea pues te la pasas y ahí al final está el santuario vale que más cositas que me haya podido atascar diría que no mucho más de aquí la verdad no mucho más así que nada vamos a hacer otro repasito para que veáis el mapa región de hebra vamos a ir pasando despacito para que vayáis tomando nota vamos a ir de norte a sur y ahora que hemos visto Gerudo vamos aquí al lago Ilia y vamos para arriba despacito para que vayáis poniendo vuestras marquitas lo que queráis gran bosque de Hyrule Eldin Akala región de los Zora ahora me voy a centrar fuera de cámara en buscar las telas para las parabelas que también me interesa y bueno aquí recuerdo que había un santuario pero tenías que hacer la misión que te marca un tío de matar a todos los enemigos de la isla porque si no no tienes acceso al santuario después tienes que hacer dos misiones en esta isla bueno que más puedo recordar de aquí creo que aquí ah mira dejé hasta el caballo gigante hay que llevar el caballo gigante que ya tengáis registrado tenéis un caballo gigante el de Breath of the Wild está aquí el negro y el otro estaba aquí si no recuerdo mal el blanco cualquiera de esos dos os sirve se lo lleváis al man y os da ya la piedra para el santuario que hay aquí y poquita cosa vale esto respecto a la superficie vamos a cambiar al cielo para que veáis los santuarios que hay en él esto sería la región de Ebra hay dos aquí donde el templo vamos a ir bajando despacito incluso podríamos hacer más zoom archipiélago de Gerudo en Gerudo hay poca cosa se han dejado bastante vacío aquí era una pelota gigante que tenías que hacer aunar las luces de los espejos para desbloquear el santuario nada del otro mundo cielo de Farone hay dos aquí hay que tener cuidado porque hay varios juntos como aquí y no quiero que al alejar la cámara se pierdan vale aquí creo que hay otros dos ah no esto es la entrada al templo del agua pues nada esto respecto al cielo ahora vamos a ver las 120 raíces ahí están los 152 santuarios y ahora las raíces las raíces hay alguna que se os puede complicar como esta de aquí que como veis es una isla separada esto es el castillo de Hyrule o sea no tiene pérdida y yo pasaba por aquí no veía ningún abismo pero parece ser que en un lateral había una cueva y en dicha cueva avanzando hasta aquí hay un abismo así que hay que tener cuidado con esas cosillas en el río Zora aquí en la región de los Zora entrando por aquí creo que había otro otro abismo vale así que si veis cuevas intentar entrar por el tema de los abismos más que nada igual que aquí aquí la única forma de acceder era a través de un abismo de la superficie teníamos el remolino que nos llevaba a un santuario y un abismo a ver vamos a hacer otro repasito por aquí región de hebra por cierto aquí no hay abismos en hebra tendríais que entrar por este y ya buscaros la vida y aventuraros en el subsuelo hasta desbloquear todas estas raíces no está al 100% el mapa eso ya lo sé a ver respecto a raíces y santuarios sí pero no en cuanto en cuanto a pozos y cuevas y todo eso pero bueno espero que aún así os sirva vamos a hacer un zoom y vamos a empezar por hebra otra vez aquí hay una estatua de brujo subimos la guía de donde están todas las estatuas de brujo así que no os preocupéis que tampoco tiene mucho misterio bueno las raíces sin más la única que se me complicó un poco fue esa que hemos mencionado esta de aquí y no sé si alguna más pero por lo general si hay alguna así perdidilla suele estar el agujero cerca así que esto ha sido todo espero que os haya servido si es así pues dejad un like es un video homenaje al videogame bueno ya sabéis que nos lo pasamos en la switch y ahora esta partida pues la tengo en pc con mejoras de color iluminación y todo eso pero si alguien sabe como quitar esos fallitos gráficos que hay al abrir el menú del mapa al hacer zoom o al cargar partida al teletransportarse pues que me lo diga porque es lo único que me hace falta para tener esto perfecto tengo instalado un visual fix que se llama que en teoría arregla esas cosillas pero no me lo agarra o no funciona o yo que sé que leches le pasa pero como podéis comprobar no va bien del todo así que si alguien sabe de esos temas pues que me lo diga por favor y nada vuelvo insisto el juego en la switch ya nos lo hemos pasado me lo he pasado también en PC ha estado muy guapo porque estos juegos vale está muy bien el tema de streamearlo 7-8 horas pero no es lo mismo estar hablando para un público que disfrutarlo por tu cuenta despacito relajado y de chilling así que nada hasta la próxima cracks chau